Una de las ceremonias más tradicionales de la Armada Nacional es la botadura y bautizo de los buques que entran a ser parte de su flotilla y que tienen como misión brindar seguridad en los mares y ríos de Colombia. Aquí está el recuento del proceso que se cumplió con la última unidad salida de los astilleros de Cotecmar en Cartagena, el ARC Golfo de Urabá. Diseñado y construido por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Cotecmar, el ARC Golfo de Urabá, un buque de desembarco anfibio tuvo su ceremonia de botadura al agua el 8 de mayo de este año en Cartagena de Indias, convirtiéndose en el segundo de esta clase después del ARC Golfo de Tribugán. Esta embarcación especial para operaciones de asistencia humanitaria y apoyo logístico en zonas ribereñas y costeras, así como de soporte en la tensión de desastres, transporte de vehículos y tropas, tiene una eslora o largo de 48 metros y medio, 11 metros de manga o ancho y un metro y medio de calado, que la hace muy ágil en toda clase de maniobras. De manera que es un diseño muy bueno, es un buque relativamente pequeño, relativamente no tan costoso, de manera que se constituye realmente en una herramienta muy positiva para las fuerzas militares, para las armadas y también para el país en general. Amadrinado por la esposa del excomandante de la Armada Nacional, Roberto García Márquez, el ARC Golfo de Urabá inició su vida de patrullero. Yo, Patricia Chávez de García, te bautizo en nombre del Gobierno Nacional, ARC Golfo de Urabá. Con una emblemática ceremonia que se vise nació en la Grecia Antigua en honor a Poseidón, el ARC Golfo de Urabá fue bautizado allí, en Cartagena, en el marco de la primera reunión binacional de las Fuerzas Militares de Colombia y Honduras, país interesado en adquirir uno de estos buques. Hemos visto el gran desarrollo que tiene Colombia en cuanto a la fabricación de buques y la posibilidad de que Honduras pueda adquirir un buque de estos. También hemos visto el futuro cercano, qué podemos hacer en cuanto a formación de personal capacitado y desde luego nunca descuidar ese intercambio en información que tanto ayuda para tomar decisiones en cuanto a esas amenazas que tanto afecta a Honduras, que es el narcotráfico. Con capacidad de alojamiento para 15 tripulantes, el transporte de hasta 36 personas y la atención de cuatro personas en el cuarto de hospitalización, este navío surca las aguas del Mar Caribe, especialmente apoyando las comunidades del Golfo de Urabá y combatiendo el narcotráfico. Y también es un buque que sirve para brindar asistencia humanitaria, apoyo logístico a poblaciones, entonces es un buque realmente muy versátil, que le puede servir a cualquier país. Con el teniente de navío Manuel Alejandro Cubides Rojas como primer comandante designado, quien está al mando de una tripulación de 13 personas, entre oficiales y suboficiales, el ARC Golfo de Urabá cumplirá su misión exaltando las bondades de estas embarcaciones orgullosamente hechas en Colombia.